Muy buenas tardes señores, a todos los concurrentes. Aquí me tienen presente, no sé ni cómo he llegado. Me dicen el pampa y barra porque así me han bautizado. Y así voy a comenzar, les quiero contar mi historia, que hoy me viene a la memoria, les digo de corazón, lo que pasó a este varón, andando por los caminos, este había sido mi destino, ser guitarrero y cantor. ¡Gracias! ¡Gracias! A bailar, a bailar, a ver las parejitas, para todos los gallinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!